¡Ayúdala! Y apenas se dé cuenta, pero no quiebre sus alas, hoy teñidas de esperanza. ¡Ayúdala! Y existo, no le digas, es tu amante, es tu amiga, la elegiste libremente. Mientras yo te sonreía, te alejabas de mi vida, y jamás dejes de amarla, por su mundo buscarás, si su estrella se ha perdido, roba otra y la será. Y te ruego que la quieras, la aceptes como él, es un astro, un venero, una lluvia echa de cero por caer. ¡Ayúdala! Con un sol en su ventana, una leque antes de ella, el placer era una trampa, haz que brille en sus mejillas, miéntele cuando le hablas. ¡Ayúdala! Y no te despares de ella, ya no tiene veinte años, aunque hablándolos parezca. Sus ojeras maquilladas, son azules como el alba, jamás dejes de amarla, que en su mundo búscala, si su estrella se ha perdido, mata a otra y la será. Te ruego que la quieras, la aceptes como él, es un astro, un venero, una lluvia echa de cero por caer. Te ruego que la quieras, la aceptes como él, es un astro, un venero, una lluvia echa de cero por caer. Te ruego que la quieras, la aceptes como él, es un astro, un venero, una lluvia echa de cero por caer.